Un incendio declarado este martes en la zona de Los Pulgares, en Macharabialla, ha requerido la intervención del Infoca con hasta dos helicópteros y el apoyo de varias dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos. El fuego ha quedado controlado sobre las dos y media de la tarde. La Asociación de Empresarios de Vélez Málaga y el Ayuntamiento de Benamocarra han firmado este martes un convenio de colaboración con el objetivo de establecer una nueva delegación empresarial en la comarca. Las localidades costeras de la Asarquía están celebrando este martes con el fervor habitual la festividad de la Virgen del Carmen. Las actividades se han iniciado con diferentes actos a primera hora de la mañana, entre ellos la ofrenda floral que han realizado en el morche a la patrona de los marineros. En Málaga comienza los entrenamientos para ponerse a tono para el inicio liguero en segunda división. Los de Pellicer se ejercitaron este lunes en el anexo de la Rosaleda, en una primera sesión basada en ejercicios físicos. La Asociación de Empresarios de Vélez Málaga Los helicópteros y un grupo de bomberos forestales también han contado con el apoyo de varias dotaciones del consorcio provincial de bomberos desplazadas desde los parques de Rincón de la Victoria y Vélez Málaga. La Asociación de Empresarios de Vélez Málaga y el Ayuntamiento de Benamocarrán firmado este martes un convenio de colaboración con el objetivo de establecer una nueva delegación empresarial en la comarca. Esta iniciativa tiene como propósito fomentar el desarrollo económico local, apoyando a los empresarios y comerciantes de la zona. A través de esta colaboración buscan potenciar el crecimiento de negocios locales, impulsar la creación de empleo y contribuir al bienestar económico de este municipio de la Axarquía. El acto de la firma del convenio ha contado con la presencia del presidente de la ACET, José Antonio González, y del alcalde de Benamocarrán, Addeslan Lucena, junto a otros miembros del Ayuntamiento Benamocarrán y de la directiva de la ACET. Este acuerdo marca un paso importante hacia la colaboración para fortalecer el tejido empresarial y comercial de la Axarquía. El objetivo es ampliar la magnífica labor que hace la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Belén Málaga a Benamocarrán y para ello, qué mejor forma de crear y poner en funcionamiento esa colaboración directa de la cual los vecinos de Benamocarrán, autónomos y comerciantes, se van a poder beneficiar. Hoy en día, ser autónomo o ser empresario es una profesión de riesgo, máxime cuando todos son impuestos, todos son problemas, todos son, evidentemente, complicaciones, poco poder o poca ayuda por parte de la Administración Pública y, sobre todo, yo creo que una política confiscatoria como nunca antes se ha visto. Lo digo, además, como autónomo también que soy. Y por ello, que haya colectivos como la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Belén Málaga, que pueda llevar a cabo una labor de apoyo, de asesoramiento, también de difusión y, principalmente, primordialmente, de colaboración, es todo un privilegio máxime cuando, insisto, los tiempos son bastante complicados. El autónomo o el empresario es una persona a la cual hay que apoyar, a la cual hay que ayudar y a la cual, sobre todo, hay que darle las gracias todos los días por generar empleo y por permitir, con sus contribuciones, que podamos hacer frente a las distintas obligaciones y a los gastos que, cada día, por desgracia, son mayores en nuestra, no solo provincia, sino en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país. Yo creo que es una apuesta importante. La unión nos hace fuerte, la división nos debilita y yo creo que se pueden hacer muchas cosas en cuanto a formación, ayuda, que vamos a estar de la mano en este caso. Tenemos la suerte, ya he dicho antes, de tener que ir a José María Alba, que él será el nezo de unión entre Benamocarra y la Asociación, pero no quita de que todos estemos tanto en Vélez como en Torre del Mar. Yo creo que es una apuesta de la asociación que estaba en mente. Hoy la arrancamos y, a partir de aquí, intentaremos que distintos otros municipios de nuestro entorno más inmediato se puedan o quieran incorporarse y podamos darle respuesta a los problemas que se planteen. El Ministerio de Transportes y la Junta de Andalucía se van a reunir este miércoles junto a los ayuntamientos de la Costa del Sol y el campo de Gibraltar para abordar los problemas de movilidad en el litoral costasoleño. Un encuentro que durante meses se llevaba pidiendo por parte de distintas administraciones, tanto en Málaga como en la provincia de Cádiz. El tren litoral se lleva utilizando como arma arrojadiza durante los últimos meses por parte de las distintas formaciones políticas. Sin embargo, este 17 de julio todos ellos sacan la bandera blanca para conseguir mediar en este asunto. El Ministerio de Transportes y la Junta de Andalucía, así como diversos municipios de la Costa del Sol, se reunirán para trabajar en medidas que mejoren la movilidad en este área. Esta iniciativa, propuesta por el Ministerio, aboga por el consenso, según ha explicado el Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano. Creemos que la solución y la respuesta a esos problemas tiene que venir de la mano del diálogo entre instituciones y de la búsqueda del consenso, en definitiva, de escuchar al territorio para dar las mejores respuestas. Y eso es lo que hemos pretendido con la iniciativa de la mesa que hemos puesto en marcha, la mesa de movilidad para todo el corredor de la Costa del Sol. Desde el Ministerio sostienen que se está trabajando conjuntamente con las administraciones implicadas en la reunión para que este encuentro ofrezca respuestas concretas a los problemas de movilidad de todo el corredor de la Costa del Sol. El alcalde de Vélez Málaga, Jesús Lupe Áñez, acudirá a esta reunión para abordar la movilidad de la Costa del Sol y reivindica tanto el tren litoral para la Axarquía como el tercer carril de la A7 entre Vélez y El Palo y el semi-enlace de la autovía en Caleta de Vélez. Desde el Ayuntamiento de Vélez Málaga vamos a acudir, como no podía ser de otra manera, con la lealtad institucional que nos corresponde a un ayuntamiento de la entidad de Vélez Málaga para negociar y para ver cuál es la disposición del Ministerio del Gobierno de España a todo el problema de la movilidad que tenemos en la provincia. Nosotros somos una parte afectada, evidentemente, porque, bueno, aparte del semi-enlace de Caleta, que es una obra que está pendiente, pues tenemos, estamos requiriendo ese desdoblamiento, todo ese tercer carril de la A7 para llegar a Málaga, y cómo no, bueno, pues ese tren litoral, ese tren litoral que desde esta zona, de la zona oriental de la provincia de Málaga, estamos reivindicando para que también entremos en ese tren, ¿no? No solo, evidentemente, hablamos de que habría que fasearlo, pero no queremos quedar fuera de esa comunicación tan importantísima para comunicar absolutamente toda la provincia de Málaga y el campo de Gibraltar. El Ayuntamiento de Vélez Málaga trata de unificar criterios técnicos y agilizar los trámites en urbanismo. El concejal de urbanismo, Celestino Rivas, ha informado sobre las nuevas instrucciones que han dado para agilizar los trámites burocráticos y aclarar las dudas que puedan existir sobre la interpretación del planeamiento aprobado, la presentación de garantías conforme a la nueva ley urbanística y sobre los requisitos y contenidos de la documentación técnica que se presente ante el Ayuntamiento. Son cuatro instrucciones de servicio las cuales van a facilitar, de alguna manera, la gestión interna y, así mismo, como que todos los técnicos municipales tengan los mismos criterios. En estos momentos, estas instrucciones tienen también una proyección externa, es por lo que queremos dar difusión y que la conozcan tanto promotores como personas vinculadas al mundo del urbanismo. Las cuatro instrucciones están relacionadas con la permisividad para incluir el salón y cocina en una misma estancia, la exigencia de aparcamiento en el cambio de uso de la edificación sólo cuando sea global, la presentación de documentación topográfica y la posibilidad de simultanear las obras de urbanización y edificación. En Torros, el alcalde Óscar Medina se va a incorporar al Consejo Andaluz del Turismo a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Lo va a hacer como suplente de la alcaldesa de Torremolinos, Margarita Elci. Es un honor como alcalde de Torros que me hayan nombrado en el Consejo Andaluz de Turismo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, porque creo que es un respaldo a nuestro municipio, un municipio que es un referente de turismo desde el año 70. Somos el municipio con mayor número de alemanes de la Península Ibérica, un municipio que ofrece muchísimo playa, casco histórico, naturaleza y como alcalde pues obviamente voy a hablar de nuestra experiencia de Torros y vamos a aprender de otras experiencias porque tenemos que hacer entre todo una Andalucía más fuerte, así que como alcalde de Torros, orgulloso, orgulloso del nombramiento. Este martes se celebra el Día de la Virgen del Carmen, fiesta muy arraigada en todo el litoral malagueño donde los actos en su honor se están sucediendo por todo el territorio. Hoy hemos empezado el día con la ofrenda floral a la Virgen del Carmen en el Morche. 16 de julio, eso significa que es el Día de la gente de la mar, de los pescadores, de las marengas, es el Día de la Virgen del Carmen. En el Morche, por su tradición marinera, cada 16 de julio se venera la imagen de la Reina de los Mares con una misa solemne en la parroquia de Santiago el Mayor y una ofrenda floral. En primer lugar, felicitar a todas las cármenes, carmelas, carmelos, en un día importantísimo para el Morche y para todos los pueblos marineros de nuestra provincia, desde la Carihuela, Fuengirola, Torra del Mar. Es un día grande para los pueblos de la costa y es muy, muy, muy especial aquí en el Morche, donde, como todos sabéis, la gran procesión marinera la hacemos el domingo, el domingo de la Feria del Morche, que será este domingo 18 de agosto. Pero no solo se queda aquí. Previa a su procesión del mes de agosto, la hermandad celebrará este próximo fin de semana la verbena en honor a la Virgen del Carmen y a Santiago Apóstol. Desde las nueve de la noche tendremos esa verbena, ese guateque con la Orquesta Larva, así que invita a todos los azárquicos, malagueños, que se acerquen y disfruten con nosotros hasta esta hora de la madrugada. Durante todo el día, la imagen de la Virgen del Carmen ha estado en veneración de todos los devotos y fieles de la feligresía del Morche. Y precisamente hoy, en Rincón de la Victoria, la imagen de la Virgen del Carmen ha vuelto a la Hornacina del Cantal, un lugar muy venerado por los vecinos y devotos de la patrona de los marineros, que sufrió un ataque vandálico el pasado mes de mayo, en el que dañaron notablemente la escultura de la Virgen que había allí y el habitáculo en el que estaba expuesta. Este martes, coincidiendo con la festividad del Carmen, la hermandad ha trasladado hasta la Hornacina, otra talla que habían procesionado antes por el barrio de pescadores. Ha sido un acto muy emotivo para los que se han congregado allí y para los que desde hoy se vuelven a encomendar a la Virgen del Carmen en los tajos del Rincón. Y en la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía se ha presentado el programa de actividades de la Feria de Sayalonga. El viernes a las 9 de la mañana se inauguran los festejos con la tirada de cohetes. Dos horas después habrá campeonatos de natación en la piscina municipal, semifinales de fútbol a partir de las 8 de la tarde. La alcaldesa, Sagrario Fernández, ha dado a conocer todos los detalles de una programación que se va a desarrollar durante todo el fin de semana. Que haya junta de festejos, que podamos tener buenas ferias. También quiero disculpar al consejero de fiesta, que por la fiesta, el motivo de esta fiesta, está allí trabajando duro y no nos ha podido acompañar hoy. Y ya está. Que los invito a todo el que nos esté escuchando, a todo el que quiera acompañarnos para este fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo en Sayalonga, la Feria 2024. Iniciativa curiosa, la del Ayuntamiento de Málaga, y es que el consistorio va a crear un semáforo que informará a los turistas y visitantes de la capital cuál es la repercusión ambiental de su visita. Rafael Obrero, cuéntanos. El Ayuntamiento de Málaga estudiará el impacto ambiental del turismo en la ciudad y creará un semáforo informativo para los visitantes sobre la repercusión de su visita. La concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, ha anunciado que el consistorio está trabajando en un software para recopilar datos y devolver una referencia cualitativa a los turistas que les indique cuál ha sido el impacto medioambiental de su estancia en la ciudad. Para ello, primero deberán implementar unas certificaciones de sostenibilidad que están estudiando con su foro de turismo y para la que ya tienen dos proyectos en licitación. El objetivo es que con esta nueva figura los hoteles y otros alojamientos devuelvan un retorno en un software con el consumo de los visitantes. Con esto, se conseguirá clasificar a los alojamientos por su gestión frente a los principales impactos. El Ayuntamiento planea hacer obligatorio este certificado o, en su defecto, incentivar su implementación. Nico Esguiglia, el concejal de Conmálaga, que ha propuesto la medida, ha alegado que no es una propuesta derivada de la turimofobia y ha destacado la importancia de realizar estudios exhaustivos en colaboración con la Universidad de Málaga para adoptar buenas prácticas y estrategias que minimicen el impacto ambiental del turismo. Y Málaga ha renovado su web de playas para ofrecer a los ciudadanos información en tiempo real como la del Estado, de la mar, las banderas que ondean en cada jornada, la presencia de medusas, así como para facilitar a los ciudadanos el acceso a la información y servicios relacionados con esta delegación. El Ayuntamiento de Málaga ha renovado la página web de playas para ofrecer información en tiempo real y facilitar a los ciudadanos el acceso a los servicios relacionados con esta área. Según el propio consistorio, buscaban hacer una web más intuitiva y visualmente atractiva, pero que además fuera eficiente. Así lo explicaba la concejala delegada de playas, Teresa Porras. Además creemos que, y así lo sentimos desde playas, que es una página que tiene que dar resultados y tiene que dar la bienvenida todos los días a mucha gente que quiere ir a la playa y que puede ahí consultar la situación en la que se encuentra cada playa. La concejala delegada de Innovación, Alicia Izquierdo, ha defendido que esta renovación sigue la línea de modernización y digitalización de los servicios municipales. Esta nueva web está dentro de la estrategia de transformación digital que estamos llevando a cabo dentro del Ayuntamiento, modernizando y optimizando todos los puntos de información que tenemos con el ciudadano. Lo que estamos buscando es mejorar la experiencia del ciudadano y que sea fácil encontrar la información que se está buscando. Algunos de los apartados clave que pueden encontrarse en la web son el estado de las 15 playas pertenecientes al término municipal de Málaga, así como la solicitud de moragas, información sobre playas caninas o recomendaciones sobre salud. El Tribunal Constitucional ha exonerado al expresidente de la Junta Andalucía, José Antonio Griñán, toda la malversación por la que fue condenado a seis años de cárcel por los ERE. La Corte de Garantías ha abordado el recurso de Griñán, tras resolver también el del expresidente Manuel Chávez y los de otros siete excargos de la Junta de Andalucía. El Tribunal Constitucional ha exonerado al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, toda la malversación por la que fue condenado a seis años de cárcel por los ERE fraudulentos. Fuentes jurídicas han confirmado que la mayoría del Pleno ha avalado el borrador de la ponencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, que proponía anular su condena y ordenar a la audiencia de Sevilla que dicte una nueva sin tener en consideración el delito de malversación. Como en los casos anteriores relativos a los ERE, la votación se ha cerrado con siete votos a favor y cuatro en contra. Cabe recordar que aunque Griñán fue condenado a pena de cárcel, su ingreso en prisión quedó suspendido por el cáncer que padece al exonerarle del delito de malversación, el Tribunal Constitucional aleja la posibilidad de que el expresidente andaluz ingrese en un centro penitenciario. Como ya hiciera sentencias anteriores de los ERE, el Tribunal Constitucional borra la malversación al considerar que se vulneró el derecho de Griñán al no precisarse las sentencias condenatorias en qué medida participó en los hechos que se le atribuyen. La Corte de Garantías ha abordado el recurso de Griñán tras resolver el de también expresidente Manuel Chávez y los de otros siete excargos. De momento, sus sentencias han supuesto la libertad de cinco condenados. La consejera de Economía de la Junta de Andalucía, Carolina de España, ha participado en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se ha celebrado en Madrid. Ha asegurado que sale de la reunión preocupada porque el Ejecutivo de Sánchez no tiene voluntad política para solucionar la injusticia que supone, según sus palabras, el actual modelo de financiación autonómica. Más de cinco horas de reunión entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los gobiernos autonómicos es el balance de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada este lunes en Madrid. Por parte del Ejecutivo andaluz, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, asegura estar preocupada tras la reunión. La titular de Economía de la Junta ha reprochado además el reparto del objetivo del déficit planteado por el Gobierno, asegurando que el Ejecutivo central solo tiene voluntad política para solucionar el problema con Cataluña. Nosotros lo que pedimos, primero, información, transparencia, que es algo que es normal, y en segundo lugar, pedimos justicia. Por su parte, Montero ha mantenido el compromiso del Gobierno de bajar el déficit público al 3% del PIB este año. Que hay un objetivo más intenso para reducir el déficit del 3 al 2,5 a lo largo del año 2025. Ese mayor esfuerzo va a recaer en exclusiva sobre el Gobierno central y, por tanto, no tendrán que hacer mayor ajuste ni entidades locales ni comunidades autónomas. Carolina España ha feado a Montero que no se haya comprometido a presentar un modelo de financiación para poder avanzar y empezar a trabajar sobre ello. Igualmente, ha asegurado que, ante la petición de un fondo transitorio de nivelación, la ministra no se ha pronunciado sobre ello, asegurando que ahora es el momento de hacerlo porque se están preparando los presupuestos generales para 2025. Hemos dejado atrás un fin de semana dramático en nuestro país. En menos de 48 horas, cinco mujeres han sido asesinadas en distintos puntos del territorio nacional. Casos investigados todos, como posibles delitos de violencia de género. Lucía de León, cuéntanos. Efectivamente, son cinco las mujeres asesinadas por violencia de género durante este fin de semana. A las víctimas de Sabadell, Salou, Madrid y Buñol se les sumaría también otro caso de violencia machista en Alicante. Además, se está investigando otro asesinato machista ocurrido el 5 de julio que de confirmarse elevaría la cifra total de víctimas de violencia de género a 27 en lo que vamos de año. Pero lo que más escama aún es que lo que va de julio son 8 las víctimas por violencia machista, lo que va camino de superar el récord de 2019 que se cifra en 9 víctimas. Cabe recordar que el 016 atiende a todas las mujeres víctimas de violencia machista a las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes. Y en una situación de emergencia se puede también llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional 091 y de la Guardia Civil 062. Además, en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación Alercops desde la que se envía una señal de alerta a la policía con geolocalización. El Málaga comienza los entrenamientos para ponerse a punto para el inicio de la liga. Los de Pellicer se ejercitaron este lunes en el Aneso de la Rosaleda en una primera sesión basada en criterios físicos. De esta forma, comienza una pretemporada en la que el equipo disputará únicamente tres encuentros amistosos. El Málaga comienza la pretemporada con una ligera sesión y con pocas novedades. Los blanqueazules estaban citados este lunes para realizar el primer entrenamiento estival a las 7 de la tarde en el Anexo de la Rosaleda. La plantilla malaguista tuvo ejercicio físico, sin contacto aún con el balón. Las temperaturas marcarán los horarios de los entrenamientos, concentrándose al inicio de la mañana y al final del día. Los malacitanos irán alternando escenario, aunque el primero ha sido el del campo anexado al Estadio Malaguista. En el plantel destacan Andrés Caro, que regresa de sesión, y Alex Pastor, primer y único fichaje hasta el momento. También estuvieron los renovados Dani Sánchez y Puga. A su vez, fue el primer entrenamiento sin ya los esmalaguistas, Genaro, Juan de Ferreiro, Avilés y el traspasado Roberto Fernández. En el aspecto negativo encontramos a Aitán y Musa, que siguen lesionados y no pudieron estar. Tampoco lo hizo Ramón, que continúa lesionado y que también está a la espera de renovar su contrato con el club. No fue una sesión muy extensa, con motivo de ser la primera toma de contacto y este martes es la segunda sesión, en horario matinal. Comienza una pretemporada que tendrá únicamente tres amistosos. Se espera que en los próximos días el Málaga fiche a más jugadores y se incorporen a los entrenamientos, y tampoco se descartan que salgan algunos traspasados sucedidos en los próximos días. El primer fichaje del equipo malaguista, Alex Pastor, ha sido presentado por el conjunto de la Costa del Sol. El defensa llega libre tras desvincularse de la Andorra y asegura estar cumpliendo un sueño. El Málaga presenta el primer fichaje de la temporada. Alex Pastor llega libre a la entidad blanquiazul después de desvincularse con el Andorra. El jugador ha asegurado que no tuvo ninguna duda a la hora de tomar la decisión de fichar por el Málaga y se siente muy orgulloso de su llegada al conjunto de la Costa del Sol. El jugador llega para reforzar la defensa después de la salida de Juande y se identifica como un futbolista muy guerrero y al que le gusta pelear hasta el final. Loren Juarros, director deportivo del club, también ha hablado y ha dado por cerrada la línea defensiva, a menos que haya algún giro inesperado. Un mercado de verano en el que ya ha comenzado el movimiento y en el que la directiva malaguista buscará terminar de perfilar el equipo con la intención de formar un grupo de futbolistas que lleven al Málaga donde se merece, a consolidarse en el fútbol profesional. Y ahora por fin creo que cumplo uno de los sueños de poder estar en un club como este y me siento muy afortunado, sobre todo de cuando empecé con 15 años, como dices tú, que todo el mundo soñaba con estar en esta situación en la que estoy ahora. Me han acogido todos muy bien, tanto los más jóvenes como los más veteranos y creo que la verdad es que el grupo es bastante sano y bastante bueno, sinceramente. Y eso, tenemos que partir de esa base, sobre todo Loren siempre me ha recalcado que es lo más importante tener esa base de grupo humano que hay, seguir reforzándola y luego en campo a pelearnos y a matar por el escudo y a ganar todo lo que se pueda ganar, está claro. Alfonso Herrero, jugador del equipo malaguista, afirma estar muy contento después de conseguir el objetivo del ascenso, la pasada campaña y de regresar a los entrenamientos con sus compañeros. Son unas vacaciones cortitas, no estamos acostumbrados a tener tan pocos días, pero bueno, unos días buenos con la familia para recargar pilas y para prepararnos para lo que viene, que va a ser una maravilla. Ya solamente el hecho de llegar aquí en una nueva categoría, habiendo conseguido los objetivos ya, es un motivo de alegría para todos, estamos muy contentos, otra vez con ganas de empezar y preparados para lo que viene. Con mucho trabajo por delante, tenemos que ir conociendo a los compañeros que vayan entrando, tenemos una base del equipo del año pasado que es muy buena, que hay un grupo que no hay más que ver cómo han ido las cosas y la unión que ha habido. Todo el que venga va a ser bien recibido, con ganas de que empiece a rodar la pelota, con ganas de vernos otra vez jugando y con ganas de que llegue también el primer partido amistoso, para luego ya centrarnos en la liga y con muchas ganas de que empiece y con ganas de demostrar que este equipo está preparado para todo. Cielos despejados y máximas en aumento. Será lo que tengamos en la Axarquía este miércoles 17 de julio, con temperaturas máximas que superarán con creces los 30 grados y con mínimas que sobrepasarán los 20. El viento que soplará de componente variable con rachas que llegará a alcanzar los 15 kilómetros por hora. Hoy es 16 de julio, se celebra la festividad de la Virgen del Carmen desde el interior hasta el Mediterráneo. La devoción carmelitana recorre cada palmo de nuestra provincia con cultos, procesiones marítimas y terrestres. Como muestra de todas ellas, nos quedamos con la devoción a la Virgen del Carmen en el Perchel, que saldrá en procesión el sábado, y que podrán seguir en directo con una programación especial de guión aquí en 101 Televisión a partir de las 7 y media de la tarde. Con estas imágenes les dejamos hoy felicidades a todas las que celebran hoy su onomástica. Gracias por seguirnos.